Hoy nos hemos venido a la tienda de juguetos en República Argentina y estamos con Eva y con Patricia. ¿Qué juguetes les recomendáis a los Reyes Magos y a Papá Noel para estas Navidades? Pues a ver, los clásicos de siempre no fallan. Lego, Playmobil, juegos de familia para jugar con familia, juegos de mesa, Monopoly, Trivial y luego Rebonds. Ahora mismo a las niñas les encantan las muñecas que son un poco así como reales y es lo que más se suele llevar, lo que más buscan Papá Noel y los Reyes Magos. Por ejemplo, en juguetes tradicionales también se está notando que los están demandando este año. Sí, 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 eso siempre. Lo que son los juguetes tradicionales como Playmobil, Lego y así, siempre. Dinosaurios, ahora que es la moda de los dinosaurios, Pinipón también. Y así, ¿hay otro tipo de juguete o algo muy específico que les queréis recomendar para que le traigan a los niños? Pues hemos recibido los Casimeritos, que ha sido un juguete muy demandado todos los años, lo que pasa que por problemas de logística, porque era un juguete de fuera, de México, pues no lo hemos tenido. Y ahora mismo lo tenemos en tienda y creemos que va a ser un éxito, creemos. Pues vamos, pero que seguro que no va a haber problemas, que Su Majestad de los Reyes y Papá Noel no van a tener problemas para llevar los juguetes a los niños. Siempre lo consiguen. De una manera o de otra. En las pasadas navidades, ¿cuál fue el juguete más demandado, sobre todo, para niña? Pues mira, uno de los juguetes más demandados fue la Nancy Joverboise. Este se agotó, fue una locura, todo el mundo nos la pedía y nada, pero bueno, todos los niños la consiguieron, pero es verdad que fue un éxito. Y creemos que este año va a pasar lo mismo con la del patinete. Ahora que está tan de moda los patinetes, creemos que va a pasar lo mismo, todavía no lo tenemos muy seguro, es un poquito pronto, pero creemos que va a ser esta. O la del coche, que es muy bonita, esta de aquí. Y luego todas las Nancy, tema belleza, hacer mechas, tenemos esta del spa, creemos que también van a tener bastante éxito. El año pasado, ¿cuál fue el juguete que más pidieron los niños, que más le pidieron los niños a Papá Noel y a Su Majestad de los Reyes Magos? Uno de los que más pidieron el año pasado, yo creo que fue el pack de iniciación de Mario, porque además yo creo que de hecho se agotó. Pero este año estamos mucho con el tema de Pokémon, las cartas, esta zona de aquí, lo que es Pokémon, les encanta. Luego Mandalorian, que también ha llegado y les gusta mucho. También lo que es la patrulla canina, lleva ya unos cuantos años, porque no pasa de moda, es un año consecutivo. Todos los niños, en edad comprendidas entre 3 a 4 añitos, les encanta, inclusive menos, porque viene mucha gente pidiendo juguetes para dos añitos, de patrulla canina. Y hay cositas, como cochecitos más pequeñitos, también para dos añitos, que también hay cositas. Pero bueno, sí, sobre todo para 3 años, esta zona de aquí, de patrulla, les encanta. Y lo que te comentaba también, lo que son dinosaurios, este año también sigue la moda de Jurassic, se vende mucho porque te piden dinosaurios concretos. Entonces, pues nada, mira, la zona de dinosaurios sería todo esto de aquí, el que más piden es el Rex, porque es el más grande y es el más fuerte. Y luego, pues eso, el Carnotauro también lo piden mucho. Uno que es el Mosasaurus, que es como una especie de pez marino así raro, pero que también lo piden muchísimo. Y luego tenemos también la zona de Pinipón, que normalmente estábamos acostumbrados a ver Pinipón de princesitas y Pinipón, y esto es más de policías, héroes, acción. O sea, todo esto de la zona de aquí también lo piden mucho. Lleva también muchos años Harry Potter, que sí que todavía hay Lego de Harry Potter, muñecos, Castillo de Harry Potter, hay muchísimo. Y ahora que estamos aquí, que no nos oye nadie, ¿tú personalmente por qué recomiendas que los niños le pidan a Papá Noel y a los Reyes Magos, que le pidan un juguete tradicional, que puedan tocar, que puedan jugar? ¿Qué tiene el juguete de siempre, físico de toda la vida, que no tiene todo el tema digital? Pues videoconsolas, videojuegos, smartphone y demás. ¿Por qué es recomendable? Para interactuar entre ellos, para que puedan jugar, poder imaginar cosas que realmente con lo que es las cosas digitales, pues te lo recrean tanto que no llegan a imaginárselo. Entonces, pues esto es el juguete que necesitan para poder hacer actividades por ellos mismos. Bueno, pero nos comentabas que eras una cliente habitual de aquí, de la tienda de juguetos de República Argentina, sobre todo. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? ¿Qué te parece juguetos? Buenísimo, vamos, excelente. Una compra excelente siempre. Y un trato exquisito también por todas. Siempre te ayudan todo lo que necesitas. Te lo dan. Si no lo tienen en esta tienda, lo buscan en otra. Y son muy majas, la verdad. Así que ya sabéis, si queréis que este año a los niños no les falten sus juguetes, decidles a Papá Noel y a los Reyes Magos que los pidan aquí, en la tienda de juguetos, en República Argentina. Hay otra, pero esta es fantástica.